Hello, what's your name? My name is J.PoyColor, Sinto Genius. Hello, my name is Jito, quiero saber todo de ti, lo necesito, con quien has venido, si estas sola te invito, si quieres estar conmigo, deja que pida los chupitos. Hello, what's your name? Me llamo Sinto y yo te quiero conocer, si tienes novio, entonces que voy a hacer? Te vas a perder una noche de placer. Hello, what's your name? Quiero llamarte a tu móvil y que salga, llevarte de compra me valga lo que valga. Tumbarnos en la playita de Vargas y yo, yo te quiero conocer, pensar que algún día serás mi mujer, tú también lo piensas y yo lo sé, no digas mentiras que se te ve, tus ojitos brown como la miel, miel, miel. Tiene un sudor frío cuando hablas pastel, dice que todo ha pasado y yo no sé, cómo juegues conmigo, dejar a ser mujer, mujer. Hello, what's your name? Me llamo Sinto y yo te voy a hacer el amor, mientras agitan las olas del mar. Por Dios, siento que pierdo yo el control por ti y empiezo yo a descontrolar. Espérate como yo, espérate, quito la pena, te pongo a bailar. A ver qué cuento me cuentas para convencerme, no te quiero ver sin ropa como habitualmente. Dime qué te pasa si solo haces dos viernes, que rápido encuentres a otro delincuente. ¿Qué pasa? No te vi lo suficiente. Ahora estás de rubia como estralgera inocente. Te vas con el primero que te caliente. I have with you, girl, por si hoy no me entiendes. Hello, 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 hello. Una vez más, demostrando el fucking talento de la calle. Dímelo Sinto, está chill la compañía. J-Boy, holo mami. The mind is coming. Hello, hello, hello. J-Boy Colors, rompiendo la compañía. Hello, hello. Se junto Madrid con Canarias. Yo. obi situation. Yo. Hola, holo. Yo. 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 Yo.